Se registran 26 grados de temperatura en Lima Metropolitana con cielos completamente despejados, un sol radiante y por supuesto esto va a hacer que muchas personas vayan hacia las playas del litoral limeño. Y Pablo Francia, nuestro compañero, se encuentra precisamente en Chorrillos, donde los veraneantes han empezado a llegar a esta playa, una de las playas más concurridas de la capital y está repleta, se va a repletar esta playa a pesar también del holaje anómalo registrado en las últimas horas. Pablo, con la información en vivo desde Chorrillos. Pablo, adelante. Así es, Paco, gracias, qué gusto conversar contigo nuevamente. Lo que estamos viendo precisamente es un táper, digamos, de alimento que acaba de ser decomisado aquí en la playa Agua Dulce y es que algunos veraneantes al parecer aún no se han enterado, de repente no entienden que no se puede ingresar con alimentos a esta playa por disposición por tema del COVID-19. Hoy, domingo, luego de que ocurrió este oleaje anómalo, luego de la erupción de este volcán, se tomaron medidas aquí en la playa. Todos están alertas a que Indesi pueda dar alguna normativa para evacuar la playa. Hasta el momento hay que anunciar que todos los veraneantes que han separado su cita para el día de hoy, Paco, aquí en Agua Dulce, como se recuerda, ahora tienen que hacer una reserva para poder venir a veranear aquí. Se les está permitiendo el acceso sin ningún problema, cumpliendo con todos los protocolos que ya se habían anunciado. Y ante una eventual ordenanza, alguna normativa que pida que deban evacuar la playa, se va a evacuar. Igual es la misma situación que hemos visto a lo largo de la Costa Verde, tanto en los distritos de Barranco como Miraflores. También están llegando los veraneantes y sobre todo deportistas. Hemos visto surfistas, Paco, y eso que el día de ayer Indesi también recomendó que se suspendan este tipo de actividades deportivas y también actividades de pesca. Pablo. Como sucede aquí en el distrito de Chorríos, aquí muy cerca, Paco. Sí, Pablo. Más o menos, ¿cuántas personas esperan que lleguen a la playa Agua Dulce? Porque tengo entendido que a través de este método lo que se va a hacer es limitar el aforo. Exacto. Hasta el momento son, lo normal eran 200 boxes, que podemos ver a continuación, donde ingresan 4 personas en cada box. Entonces, según lo que nos habían comentado también es que se iba a reducir el aforo. El día de ayer, la municipalidad de Chorrillos tomó rápidamente este protocolo de seguridad para poder evacuar a las personas que estaban aquí en este lugar veraneando en el momento del oleaje. Pero como puedes apreciar, siendo exactamente las 9 y 24 de la mañana, hay poquísima gente que ha venido. Estos días, días de semana, que hemos estado incluso informando cuál es la situación aquí en Agua Dulce, a esta hora ya encontrábamos afluencia de público, siendo días de semana, hoy domingo, luego de lo ocurrido. Este es el panorama, Paco. Tal vez algunas personas aún asustadas, preocupadas por lo que ocurrió ayer. Así es, Pablo. Bueno, hay que invitar a las personas que acudan a la playa a estar prevenidos, a estar alertas a la información oficial. Ahí vemos que hay salvavidas también, eso es bueno también para salvaguardar la seguridad de los bañistas y, por supuesto, actuar de manera tranquila y ordenada ante la eventualidad de una evacuación. Muchas gracias, Pablo Francia, con esta información desde Chorrillos, Agua Dulce, la playa más concurrida de nuestra capital.